Ahora Olavoto corrí Adiós prigós qué os venią todos PuuHH Hope how with Adam Adiós Pos lo virgo leches que pedo Hasta la próxima espartao Que te de 고�ere Yie que ¿? Entonces mi cámara ha sido muy bueno porque me estabas apuntando y digo vale 3,2,1 y boom Contra la baña